Niños, los latidos de San Marcos ¿Qué tal niños de UltraKids? ¿Cómo están? Yo soy Juanpi Siempre súper contento de estar aquí una vez más con ustedes En este programa que es UltraKids, que ustedes hacen posible Y yo estoy feliz, feliz porque estamos comenzando la Feria Nacional de San Marcos ¿Ya vieron mi gallo? Hasta se me salió un gallo por ahí Bueno, se me salen varios gallos Pero el día de hoy nos encontramos en el pabellón ferial Que viene como invitado especial el país de Japón Un país que es bastante importante porque tiene una cultura que es milenaria y tienen sushi Y aparte de que es una cultura muy importante porque debido a las guerras tienen sushi Y pues hablan en el idioma japonés y tienen sushi ¿Quieren aprender más de Japón? Venga conmigo, yo soy Juanpi Quédense en esto que es UltraKids Bueno chicos, aquí nos encontramos en la entrada del pabellón ferial de Japón Que es nuestro invitado especial Pues primero que nada, bienvenidos Muchas gracias, pues les agradezco su hospitalidad Sí, pues muchas gracias, muy agradecido Muchas gracias a ustedes por tener una cultura tan hermosa y tan milenaria como es la cultura de Japón Por aquí nos encontramos con... ¿Cuál es tu nombre? Ah, me llamo Tsuyoshi Isaka El primer secretario de la Embajada de Japón, encargado de cultura y prensa ¿Cómo se dirían bienvenidos? ¿En japonés? Sí, en japonés Pues, Nihon Pavilion, yo como soo Nihon Pavilion es... ¿Lo dije bien? Nihon Pavilion es... Yo-koso Nihon Pavilion, señor... Yo-koso Dejémoslo en Nihon ¿Te parece? Nihon significa Japón Nihon, Nihon Yo-koso, yo-koso significa... Bienvenido Ok Se nota que hablo Japón desde que soy pequeño, ¿verdad? Sí Muy buen japonés Ah, sí? Arigato daimasa Muy bien Ok, bueno... No, sí, sí, muchas gracias, muchas gracias ¿Qué te parece si nos das un recorrido y nos explicas qué es lo que podemos encontrar aquí para que todos los niños vengan? Sí, 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 perfecto Ok, bueno... Witioshi, fíjate que Japón es un país muy importante en Aguascalientes Porque cuenta con una planta que es Nissan Una de las más grandes de todo México, ¿verdad? Sí, sí Pues nosotros... Para nosotros, Aguascalientes es una ciudad muy especial Porque... Por una razón que usted precisamente se refirió Exactamente Oye, ¿pero qué te parece si nos platicas un poquito de lo de Japón hasta Aguascalientes? Un poquito de toda la cultura japonesa Pues, este, sí... Bueno, pues pusimos este pabellón Para presentarles, para explicarles a los mexicanos O otros visitantes de la feria Sobre la cultura muy tradicional de Japón Que ustedes pueden ver aquí Ok Nos podrías platicar un poquito de estas esculturas ¿Qué significan para la cultura japonesa todos estos? Que ese de por ahí es un sumo, ¿no? Sí, es un sumo, luchador de sumo Es un luchador de sumo Sí, es un sumo y esto es el samurai ¿El samurai? Sí, de 300 años Hace 300, 400 años 300 o 400 años Que eran los guerreros Que eran los encargados de defender a Japón Exactamente De los ataques extranjeros No, más bien En ese momento, pues Japón no tenía, pues Un enemigo extranjero Sino es una guerra Bueno Entre los estados Dentro de Japón ¿No? Dentro de Japón Sí, sí, dentro de Japón Por ejemplo, el samurai ahí ¿El samurai? Sí Ok Pues lo ponemos en Japón El día 5 de mayo ¿5 de mayo? 5 de mayo Que es el día de los niños en Japón ¿El día de los niños? Ah, muy importante Solamente para los chicos Ajá, para los pequeños Esto es muñeca tradicional De samurai, ¿no? Ajá Y esto, pues Ponemos para que los niños Ajá Eh, crezcan muy fuerte Eh, pues Se hagan muy fuerte En el futuro Ajá Como samurai, ¿no? Pues en karate En karate, pues Mucha gente, pues Piensa que karate Es un arte marcial Pero en Japón Eh, nosotros decimos Que en karate En el mundo de karate No hay Ataque Este No hay No existe ataque Primero O sea Si Algunos Ataquen a ellos Pues Es defensa Es defensa Sí, es defensa Pues no No se usa para Atacar a nadie A las personas Exacto Porque muchas personas Piensan que es por ser agresivos Pero es defensa personal Es totalmente lo contrario, ¿no? Sí Es de defensa Para defensa Para defensa espiritual Y para defensa De los ataques De los demás Exactamente Niños Los latidos De San Marcos De los ataques Gracias por ver el video.